Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube, el video que van a ver es uno de los videos más importantes y una de las mejores recomendaciones que yo les puedo dar chicos. Vamos con el logo y comencemos con el video. Ok chicos, si ustedes no saben, yo soy un fanático a usar VPN. Aunque estoy dentro de los Estados Unidos, VPN es una de las herramientas que yo más uso para ver películas. Por ejemplo, yo uso mucho PodCon Time para ver películas y PodCon Time no funciona bien dentro de los Estados Unidos y también yo me puedo meter en problemas por usarlo dentro de los Estados Unidos, así que yo lo veo como que si estoy en otro país. Y exactamente eso es lo que hace el servicio de VPN. Yo lo uso desde el 2013, tengo un video desde que lo comencé a usar, funciona desde tu dispositivo móvil. Pero en este video yo quiero hablarles de un nuevo servicio, unas nuevas extensiones, una nueva actualización que ellos han sacado para lo que es Google Chrome y Firefox. Son extensiones totalmente gratis que usted puede usar y de una manera sencilla, rápida, simple, gratis. Usted puede desbloquear acceso a sitios como Netflix, YouTube, Facebook, en su escuela, en su trabajo, donde usted quiera, miren ahí que le están dando un ejemplo, Skype, Twitter, usted puede cambiar su localización. Y los beneficios de hacer eso, o sea, yo me puedo sentar aquí y hacer un video de 8 horas en donde yo les muestre todos y cada uno de los beneficios que trae esto de cambiar tu localización. Pero aquí les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, usted primero tiene que ir a un enlace que le voy a dejar aquí debajo, descargar la extensión. Aquí súper sencillo para instalar una extensión a un browser. Usted le da aquí agregar a Chrome y se le va a agregar y va a tener este puntito aquí arriba de que ya está activo. Tal vez usted tenga que cerrar el buscador y volverlo a abrir y lo va a ver aquí, ¿ok? Una vez usted esté aquí, usted puede cambiar la localización, localización virtual, donde usted se encuentra. Yo voy a poner una de Francia para darle el ejemplo a ustedes. Aquí ya yo la seleccioné y estoy conectado como si fuera en Francia. Recuerden, les voy a enseñar un contenido que es solamente para los Estados Unidos. Por ejemplo, The Walking Dead. The Walking Dead AMC te da contenido extra aparte de la serie. Te muestra Snickspeak de la próxima o de lo que viene. Pero ese contenido está solamente para los Estados Unidos. Si yo me trato de conectar desde Francia, ¿ok? Le estoy dando un ejemplo porque yo estoy dentro de los Estados Unidos. Cuando yo le doy a play a eso, que quiero ver ese video, me dice eso. Este contenido no está disponible. Y si yo me cambio aquí para los Estados Unidos, recuerden, es solamente un ejemplo que le quiero dar para que ustedes entiendan. Pero esto usted lo puede hacer con cualquier otro contenido que usted tenga bloqueado en su país. Hasta desde los Estados Unidos. United States. Ya aquí yo lo cambio. Ya estoy conectado de los United States. Y fíjense qué rápido lo detecta. Yo solamente le doy a replay. Y ya ahora se va a dar play a el contenido que yo quiero ver. El contenido que yo estoy supuesto a ver. Y me va a mostrar ese video de The Walking Dead, chicos. Esto es solo un ejemplo. Como les dije, usted lo puede hacer desde cualquier otro sitio. Desde Netflix, YouTube. También hay videos bloqueados en YouTube que solamente están disponibles para los Estados Unidos. Usted lo podrá ver con lo que es este servicio gratis. Y es una extensión súper, súper liviana. Por ejemplo, yo voy a volver aquí. Me voy a conectar a Francia, ¿verdad? Y fíjense que cuando yo entro aquí para ver un speed test, me va a dar, debido a mi IP address, mi dirección de IP, me dice que yo estoy conectado desde París, Francia. Y fíjense que la conexión no se pone lenta ni nada. Este es el número que van a ver aquí. Es mi conexión actual. Que a veces se baja, a veces sube. Pero esa es mi conexión. Si ustedes quieren un ejemplo de cómo yo veo mis películas en Popcorn Time, déjenme un comentario aquí abajo. Díganme qué ustedes piensan de este servicio. Chicos, la gente de VPN, como yo soy un cliente de ellos desde hace mucho tiempo y estoy haciendo este video, me han dado códigos para la versión Elite. Así que si usted se quiere ganar una, aquí debajo en la descripción, lea la descripción para ganarse, para que sepa cómo vamos a hacer ese giveaway. Yo les voy a dejar de ver hasta aquí. Si el video les gustó, como siempre, una manito arriba. Marciano Fon, cierra sección.